La residencia municipal de Calamocha ya es una realidad y es que este jueves 29 de julio han llegado ya los primeros residentes a las instalaciones municipales. En concreto, dos de los 17 totales que van a ser los primeros habitantes de esta residencia calamochina que de forma progresiva irán accediendo durante las próximas semanas. La primera de las residentes en llegar a estas nuevas instalaciones ha sido Manuela San Roque que se mostraba contenta su llegada pero con algo de tristeza al tener que dejar su hogar tras tantos años. No lo he visto más que esto, porque viene un día yo solí caberlo porque ninguno me quería traer y vine hoy y me gustó barbaridad, pero como comprenderéis dejar la casa cuesta mucho una casa como yo la que tengo tan buena y ahora venía de venir aquí pero es que tengo que venir porque mira, en serio me he caído este trompazo es que me he caído, es que no está nada bien, si estuviera mejor no vendría no vendría, pero es que no estoy. Esta residente calamochina ha sido una de las dos que habitarán desde este jueves la residencia gestionada por la Fundación Rey Ardit. El equipo humano compuesto por 14 personas se mostraban ilusionados con la llegada de las primeras residentes. La verdad que estamos todos muy ilusionados con este nuevo proyecto deseando empezar, en unos minutos vamos a recibir a nuestros primeros residentes y con muchas ganas de hacerlo, dar lo mejor de nosotros y demostrar el buen trabajo que vamos a hacer aquí en esta residencia. Luego ya está todo atado, ya está todo dispuesto y ya estamos aquí y hoy mismo ya se hace realidad. Muchas ganas, la verdad es que llevamos tiempo esperándolo, entonces tenemos muchas ganas de empezar y bueno, cómo no, con nervios, un poquito de nervios porque es el principio, pero muy bien, muy ilusionadas. Muy contentos y con muchas ganas ya, era un momento muy esperado y pues con muchas ganas de recibir a los primeros residentes y conocerlos. El número inicial que se barajó para abrir este centro era de 26 personas que finalmente se ha quedado en 17 que irán entrando de forma progresiva. Esta semana otras dos personas entrarán para ocupar dos nuevas habitaciones. Se va a hacer de una forma más o menos progresiva, teniendo en cuenta también un poco las necesidades de cada uno de ellos porque es verdad que cada uno de ellos viene de diferentes situaciones y tiene diferentes necesidades, entonces acordaremos entre las partes la fecha más óptima para poder realizarlo. Con las llegadas de este jueves, el equipo de la residencia Rey Ardit de Calamocha ha comenzado a trabajar con ellas para un seguimiento más cercano a sus necesidades. Cuando los residentes ingresan, pues tratamos, hacemos una entrevista inicial, una valoración inicial y ahí recogemos datos a varios niveles, pues de patologías, la medicación que toman y luego también referente a los cuidados, pues alimentación, eliminación, movilidad y entonces en función a esos datos y la observación luego de diaria nuestra, pues elaboramos el plan de cuidados y tratamos de proporcionar los mejores cuidados y los que necesita la persona. Dentro de los servicios que se ofrecen a las personas mayores está el de terapia ocupacional que trabajarán en mantener la autonomía e independencia como principal objetivo. Nos vamos a centrar en mantener las capacidades que cada residente tiene y en trabajar las funciones cognitivas, las funciones físicas, la movilidad y mantener sobre todo la autonomía y la independencia, eso va a ser nuestro principal objetivo. Tras varias décadas de inactividad, este gran edificio municipal ya cuenta con vida en su interior. Ahora queda esperar para que el total de residentes ocupen las estancias preparadas para ellos y que disfruten también de su ubicación cercana al Parque Municipal de la Villa.